Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramo Roche de Excedra, hoy estamos aquí en Palacio de Gobierno con el matador Gerardo Adama. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien, muchas gracias. Al contador Gerardo, pues listo para la corrida de asientos, de Real de Asientos. Sí, listo, ya la verdad pues estamos en las últimas temas de preparación, de la mentalidad sobre todo, porque hay que llegar muy concentrado, muy preparado mentalmente, eso es fundamental, que la mente no te traicione, pero bien, la verdad que contento ya esperando el sábado 27. El sábado 27 en el marco de la Feria de Pavión de Asientos. Correcto, sí, correcto, sí, este sábado 27, 4.30 de la tarde, en el marco de la Feria del Pueblo Mágico de Asientos, este, su servidor Gerardo Adame, José María Pastor, José María Hermosillo, José Miguel Arellano con cuatro toros de Barralba. Está resurgiendo más la fiesta taurina en Aguascalientes, vemos que ahora se está haciendo esta corrida en asientos, normalmente estamos acostumbrados solamente a la Feria de San Marcos, pero ahora ya vemos más actividad. Sí, la verdad es que yo lo veo bastante bien, ¿no?, porque hace que no se concentre solo la gente en estas plazas, en Aguascalientes como capital, tiene que haber más movimiento en los municipios, para que la gente que no tenga la accesibilidad de venir hasta acá, por cuestiones de trabajo o de desplazamiento, este, pueda acercarse a su mismo municipio o las rancherías cercanas para que puedan ir, ¿no?, para que vayan, para que conozcan, para que se empapen de lo que es el tema taurino. No tienes que ser un aficionado de hueso colorado, como le llamamos, ¿no? En Aguascalientes hay mucho villamelón de Feria. Hombre, pero es parte de, la verdad que creo que en la vida cualquier rublo que hagas, pues tenemos que ver esos villamelones en lo que tú vayas a ver, ¿no?, y eso es lo que le da la emoción a ese espectáculo, claro, siempre teniendo un respeto hacia la persona que está ejecutando ese acto, ¿no? Este es el tema, ustedes están jugando la vida, lo que luego muchas personas no entienden, se están jugando la vida, un toro de 500, 400 kilos, bravo, bueno, en muchas de las ocasiones bravo, y aparte lo llaman. Sí, pues la verdad es que es el conjunto de una pelea prácticamente de un ser humano con un animal, con una bestia, ¿no?, de 500 kilos, y bueno, pues eso es a lo que nosotros nos dedicamos, es a lo que hemos nosotros decidido a entregar nuestra vida, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestra mente, este, ya dije muchas cosas, ¿no?, en una sola cosita, este, pero sí esa parte de que luego la gente tiende a no respetar esa parte, es entendible, ¿eh?, nosotros también lo tenemos que respetar esas decisiones que tienen el público como en general, pero también nosotros vemos otro tipo de perspectiva abajo de un ruedo y con un animal de 500 kilos, ¿no?, pero vamos, es parte del show, es parte del espectáculo, la gente va, invierte un dinero por estar ahí, y claro que quieren ver un buen show, ¿no? ¿Qué tan fundamental o qué tanto juega el papel del apoyo que les da la gobernadora? La gobernadora da el apoyo 100%, 1000% a la fiesta brava, ¿esto quizá ha incidido para que Aguascalientes no esté sucediendo lo que en Guadalajara, lo que en Ciudad de México? Sí, completamente, le dio justo al clavo, creo que una de las principales fuentes de importancia es que nuestra gobernadora, la señora Térez Jiménez, pues es que vuelque todo su apoyo hacia la afición taurina, ¿no?, y vamos, no solo a la afición taurina, en todos los demás rubros que haya, ¿no?, pero para nosotros es importantísimo que desde esta casa salga el apoyo hacia los toros, hacia los ganaderos, hacia los toreros, hacia la gente que hace una derrama económica en el ambiente del toro, eso es importantísimo porque nos blinda, nos blinda, nos protege para que no suceda lamentablemente lo que ha pasado tanto en la Plaza México, como en Guadalajara, como en Campeche, digo Campeche, perdón, Quintana Roo, que en Quintana Roo no hay toros, este, lamentablemente ellos pasan por una situación donde, pues desde su casa, desde el corazón de la ciudad, de la tierra, no hay ese apoyo, ¿no?, entonces agradecidísimo de corazón con la gobernadora Térez Jiménez y por todo su equipo de trabajo, por cómo se vuelcan con la relación de los toros, ¿no?, y sobre todo con todos los toreros el apoyo que nos brindan. Muy bien, pues nos quisieras regalar la invitación para acompañar a esta corrida. Sí, claro que sí, invitar a toda la afición, sábado 27 de julio, a las 4.30 de la tarde, su servidor, Matador Gerardo Adame, José María Pastor, José María Hermosillo, José Miguel Arellano, 4 toros de Barralba, la verdad que es un cartel muy atractivo, muy bonito, 4 hidrocálidos, la gente tiene que ir, darse un baño de pueblo en asientos, que es un pueblo maravilloso, un pueblo mágico, la verdad que muy bonito, a 30, 40 minutos para irse con calma, entonces los esperamos. Muy bien, la mejor de las suertes. Gracias. Gracias.